¿Estás familiarizado con la historia de la figura del diablo? La Biblia no proporciona una abundante narración acerca de esta entidad. Entonces, ¿cómo se originó nuestro conocimiento sobre Satanás? Antes de entrar en detalle, es importante subrayar que en este vídeo, exploraremos la figura de Satanás desde una perspectiva histórica, cultural y artística. Valoramos las creencias religiosas de todas las personas y nuestro objetivo es puramente educativo, sin emitir juicios teológicos. Antes de comenzar recuerda suscríbete, dale like y comparte no te cuesta nada y ayudas al canal a poder hacer más vídeos como este. El diablo, también conocido como Satanás, Lucifer, Belzebú y con muchos otros nombres populares, ha evolucionado a lo largo de los siglos. En la cultura occidental contemporánea, el diablo se representa como la personificación del mal, el principal antagonista de Dios, quien rivaliza por las almas humanas, introduciendo el mal en el mundo y tentando a la humanidad hacia el pecado. Sin embargo, como descubriremos a continuación, esta percepción no siempre fue la norma. En la historia de las religiones, encontramos una multitud de demonios con una amplia gama de poderes y apariencias físicas. La creencia en seres superiores responsables de las bendiciones del mundo lleva naturalmente a la creencia en seres que provocan lo negativo, desde enfermedades hasta desastres naturales, incitando a los seres humanos a cometer crímenes y pecados. Pero, ¿cómo surgió la figura del diablo, el rey de los demonios al que todos temen? Aunque la figura del diablo se encuentra en las tres principales religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, el término, Satán, tiene sus raíces en el imperio persa-quemenida del siglo VI a.C. Posteriormente, este término fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa y se encuentra en el libro de los números del Antiguo Testamento de la Biblia. No es un nombre propio, sino un término que siempre aparece como «a Satán» en hebreo, que significa «el adversario» o «el oponente». En un contexto legal, también podría entenderse como «el acusador». Las traducciones latinas transformaron este nombre en «Satán» o «Satanás». En el Antiguo Testamento, Satanás aparece acusando a Job ante Dios, argumentando que Job sólo es piadoso porque lleva una vida feliz y llena de bendiciones. Satanás, también conocido como el diablo, persuadió a Dios para que le permitiera poner a prueba la fe de Job, privándolo de su familia, sus posesiones y su salud. Esto fue con el propósito de comprobar si, incluso en la adversidad, Job permanecería fiel al Señor. En el Nuevo Testamento, Satanás también aparece, tentando a Jesús en el desierto. Es importante destacar que existen múltiples versiones, traducciones e interpretaciones de la Biblia. En general, Satanás no es presentado como un enemigo de Dios, sino como un miembro de su corte celestial, quien acusa a otros para que caigan en desgracia a los ojos de Dios. De esta función proviene la palabra «diablo» en español, derivada del latín cristiano «diablos», que a su vez se tomó del griego antiguo «diabolous», que puede traducirse como «el que lanza algo entre otros» o, en un contexto legal, como «el acusador», que busca dividir y crear conflictos. Además de Satanás, en la Biblia existen otras figuras que con el tiempo se han asociado con el diablo, como la serpiente en el jardín del Edén que tienta a Eva con la manzana. Sin embargo, desde una perspectiva literal, el Génesis no identifica a esa serpiente como Satanás. La conexión entre ambos personajes se establece posteriormente, basada en un pasaje del Apocalipsis que describe a Satanás como un dragón o serpiente, así como en la maldición divina de la serpiente en el Génesis. Es importante tener en cuenta que en la Biblia, la información sobre el aspecto físico, las habilidades, la historia o las acciones de Satanás es limitada. Por lo tanto, la construcción del personaje tal como lo conocemos hoy en día es un desarrollo posterior. En los primeros siglos de nuestra era, a medida que el cristianismo se expandía, el diablo adquirió un papel más prominente y se describió como un ser que desafiaba los mandamientos del Señor, tentando a los seres humanos para que cayeran en el pecado y fueran condenados al infierno, un lugar aterrador donde él mismo había sido desterrado por Dios. Con el tiempo, su imagen incorporó más detalles y elementos que no se encuentran en la Biblia. Algunos de estos elementos fueron influenciados por otras mitologías, como la griega. El diablo cristiano tiene similitudes con Hades, el dios griego del inframundo, aunque Hades no era retratado como malvado, sino como un ser con una personalidad ambivalente, similar a la de los dioses de la mitología griega, que tenían rasgos humanos como caprichos, valentía, ambición, envidia, generosidad, agradecimiento y venganza. A diferencia del cristianismo, estas deidades no se caracterizaban por una dicotomía estricta de bien y mal, sino que presentaban una amplia gama de rasgos y comportamientos. Tal como sabemos, el dios griego que portaba un tridente era Poseidón. En un sentido similar, aunque el concepto de un lugar de tormento eterno para las almas pecadoras se asocia comúnmente con el infierno, existen equivalentes en otras religiones, como el jena del budismo o el eleim de la mitología nórdica. En sus representaciones artísticas, estas representaciones a menudo presentan similitudes notables con el tártaro griego, el rincón de los dominios de Hades donde se torturaban a las almas en una mazmorra de sufrimiento ubicada en las profundidades de la tierra. La imagen del diablo en la Edad Media tomó inspiración de su descripción en el libro bíblico del Apocalipsis, donde se le menciona como un dragón o serpiente. Esta descripción llevó a los artistas medievales a representarlo como una criatura peluda, cubierta de escamas, con largas uñas o garras, y ocasionalmente, con alas. Cuanto más aterrador fuera su aspecto, más efectivo sería como herramienta para disuadir a los fieles de cometer pecados. Dado que en esa época muy pocos sabían leer y la mayoría de la población sólo experimentaba obras de arte en el contexto de la Iglesia, casi todas las pinturas tenían un propósito didáctico para que el cristianismo fuera visible y comprensible para todos. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, el diablo tenía una importancia limitada en la Edad Media. No se le veía como un rival aterrador ni una seria amenaza para los santos, que en cuentos y narraciones solían frustrar sus planes, engañarlo en acuerdos y mostrar mayor astucia que él. A menudo, el diablo era un personaje cómico, objeto de burla para los buenos cristianos, ya que siempre resultaba inferior al pecado digno de lástima debido a que, al seguir el camino del mal, sólo cosechaba sufrimiento, desdicha y calamidad. Un ejemplo destacado de la representación medieval del diablo se encuentra en la Divina Comedia de Dante Alieri, escrita a principios del siglo XIV. En esta obra, Lucifer es un gigante con tres cabezas y enormes alas de murciélago, inmovilizado hasta el pecho en un paraje congelado, en el noveno círculo del infierno, donde se dedica a devorar a los pecadores. Es una criatura horripilante, pero al mismo tiempo genera compasión, ya que se encuentra aprisionada en soledad, aleteando impotente y perpetuando el frío extremo. No es el rey del infierno, sino un prisionero más, una criatura trágica y grotesca. ¿Y qué decir de la imagen popular del diablo, con una apariencia casi humana, pero con pezuñas, patas de cabra, cuernos y barba? ¿Cuándo surgió esta imagen? ¿Fue durante el Renacimiento, inspirada por la figura de Pan, el dios griego de los pastores y los rebaños, que los romanos transformaron en fauno, el dios de los campos y los bosques? Los artistas comenzaron a representarlo con los atributos físicos de Pan, y varios detalles asociados a él se incorporaron al personaje del diablo. Por ejemplo, Pan también era el dios de la sexualidad masculina y tenía aún. Además, era conocido por ser irastible y, al mismo tiempo, un virtuoso músico. Otro de los atributos que se empezaron a asociar al diablo en la cultura popular a través de cuentos y leyendas es el color que se le asigna. ¿Por qué se le suele representar con el color rojo? Aunque en la actualidad el rojo es el color característico del diablo, a lo largo de la historia ha sido representado en diversos colores. En sus primeras representaciones, predominaban el verde y el negro, especialmente cuando se le retrataba con rasgos monstruosos, como los de una serpiente o un dragón. Más tarde, el rojo ganó protagonismo debido a su asociación con el fuego del infierno, la sangre y la ira. Es posible que el rojo, al ser un color llamativo que destaca en escenarios oscuros, contribuyera a su popularidad entre los artistas. Sin embargo, no existe certeza sobre cuándo o dónde surgió esta convención, ni si una fuente primordial inspiró a las demás. Un cambio importante en la representación del diablo ocurrió con la publicación de una obra maestra de la literatura universal en 1667. Se trata de El paraíso perdido, del poeta inglés John Milton. En este poema narrativo, Lucifer es presentado como un ángel extremadamente hermoso que se revela contra Dios porque éste no está dispuesto a reconocer que los ángeles, a pesar de haber sido creados por Dios, tienen libre albedrío y merecen ser libres, sin estar sometidos permanentemente a la autoridad de Dios. Tras su fallida rebelión, Lucifer es desterrado al infierno y asume el nombre de Satanás, declarando con rabia que prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Así, Lucifer es retratado como una figura trágica, un rebelde que sufre un castigo eterno por defender ideales como la libertad y la igualdad y oponerse a lo que él considera una monarquía opresiva. Esta visión de Lucifer como un carismático idealista que desafía el poder fue adoptada por los artistas románticos, como Lord Byron a principios del siglo XIX. Aunque en el cristianismo el diablo se conoce popularmente como Satanás o Lucifer de manera indistinta, para ser precisos, Lucifer, que significa, portador de luz, era el nombre del ángel que desafió a Dios y, una vez caído en el infierno, adoptó el nombre de Satanás. Esto significa que las aventuras de Lucifer son una especie de precuela de la historia de Satanás. En otros sistemas de creencias, Lucifer y Satanás ni siquiera son la misma entidad, sino dos seres malévolos distintos. Otro nombre con el que a menudo se asocia al diablo, Belzebú, proviene del dios cananeo Baal, que no era un ser malévolo ni demonio, sino el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Sin embargo, durante la Edad Media, los masoretas, judíos encargados de copiar las escrituras sagradas, decidieron cambiar el nombre de esta deidad, llamándola Baalzebúb, que significa, señor de las moscas. Posteriormente, tanto judíos como cristianos lo consideraron un demonio e incluso asociaron su nombre con Satanás. La interacción del diablo con los seres humanos siempre ha desempeñado un papel fundamental en su representación, especialmente a través de los pactos. Satanás accede a otorgar dones terrenales o habilidades mágicas a cambio de la alma del individuo que firma el acuerdo. Este tipo de pactos con el diablo se encuentra en la tradición literaria y folclórica de todo el mundo occidental. Uno de los relatos más influyentes es la leyenda alemana del siglo XVI sobre Fausto y Mephistófeles. Aunque existen numerosas versiones de esta leyenda, en términos generales, Fausto es un erudito ambicioso e insatisfecho que pacta con Mephistófeles, un mensajero del diablo o la personificación misma del diablo. En una de las versiones más tempranas, Fausto acuerda entregar su alma a Mephistófeles dentro de 24 años a cambio de que Mephistófeles responda a todas sus preguntas durante ese tiempo. Esto proporciona a Fausto un gran conocimiento, que utiliza para experimentar placeres terrenales, pero al final, su alma es reclamada por el diablo y condenada al infierno.